El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico El chilito vuelve a querer al hombrito Mi emplito le he puesto al eco 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 Usted abusó, sacó provecho de mi abuso, sacó partido de mi abuso, de mi cariño usted abusó, y me perdona por seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción, sin un tema de amor, cada palabra, cada verso, me recuerda el momento, que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y un te abuso, usted abusó, de mi cariño usted abusó, sacó partido de mi abuso, sacó provecho de mi abuso, y fue mi mal, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor, ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón, cada palabra, cada verso, me recuerda el momento, que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó, y fue mi mal, porque jamás en mí creyó, y usted, sacó provecho de mi abuso, y me perdona por quererle tanto, 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 y por eso me fundé, sacó provecho de mi abuso, no, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón, porque usted, yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló, yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló, de mi cariño usted se burló, me dejó, se rió, y Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Oye! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.